El Corazón de la Iglesia María, Madre de Dios María, Madre de Amor María, Madre de Dios María, Madre de Amor Eres Madre de los hombres Eres luz y perdón Eres tu confianza eterna De tus hijos en el dolor María, Madre de Dios María, Madre de Amor María, Madre de Dios María, Madre de Amor Es tu corazón María Un refugio, una flor Eres socorro y amparo Eres consuelo y amor María, Madre de Dios María, Madre de Amor María, Madre de Dios María, Madre de Amor Eres Madre de los hombres Eres luz y perdón Eres tu confianza eterna De tus hijos en el dolor María, Madre de Dios María, Madre de Dios María, Madre de Amor María, Madre de Dios María, Madre de Amor Es tu corazón María Un refugio, una flor Eres socorro y amparo, eres consuelo y amor. María, Madre de Dios, María, Madre de Amor, María, Madre de Dios, María, Madre de Amor. Eres Madre de los hombres, eres luz y perdón, eres tu confianza eterna, de tus hijos en el dolor. María, Madre de Dios, María, Madre de Amor. María, Madre de Dios, María, Madre de Amor. Es tu corazón, María, un refugio, una flor. Eres socorro y amparo, eres consuelo y amor. María, Madre de Dios, María, Madre de Amor. María, Madre de Dios, María, Madre de Amor. Madre de Dios, María, Madre de Dios, María, Madre de Amor. Madre de Dios, María, Madre de Amor. María, Madre de Dios, María, Madre de Amor. Madre de Dios, María, 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 Madre de Dios 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 María, Madre de Amor María, Madre de Dios María, Madre de Amor Es tu corazón María, un refugio, una flor Eres socorro y amparo, eres consuelo y amor María, Madre de Dios, María, Madre de Amor María, Madre de Dios, María, Madre de Amor Eres Madre de los hombres, eres luz y perdón Eres tu confianza eterna, de tus hijos en el dolor María, Madre de Dios, María, Madre de Amor María, Madre de Dios, María, Madre de Amor Es tu corazón María, un refugio, una flor Eres socorro y amparo, eres consuelo y amor María, Madre de Dios, María, Madre de Amor María, Madre de Dios, María, Madre de Amor Eres Madre de Amor Eres madre de los hombres, eres luz y perdón Eres tu confianza eterna, de tus hijos en el dolor María, Madre de Dios, María, Madre de Amor María, Madre de Dios, María, Madre de Amor María, Madre de Amor